¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Llenó mi vida de quien Fueron tus gestos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar a tu llegada Mas no sé, no sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!